Gracias por ver el video. Nos dio otra y todos conocemos perfectamente su currículum, su profesionalidad, la cantidad de libros publicados que tiene, trabajos de investigación en revistas, dirección de tesis, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que no es cuestión de estarnos en más preámbulos y le cedo la palabra para que la vez anterior nos ilustre sobre Cabo Herniga, esta vez nos ilustre sobre otra de las comarcas más importantes de Cantabria y con más personalidad propia como es Llébana. Muchas gracias. Gracias, presidente. Voy a hablar de Llébana. Es una conferencia que es un poco de frustración porque yo tenía que haber acabado un libro. Ya sobre esto es muy difícil Llébana. No es como otras comarcas. De hecho, mi propuesta es que no es la montaña, no es Cantabria, por lo menos en este periodo. Es muy distinta. Me voy a basar en tres o cuatro parámetros y lo que sí quería hacer antes de seguir adelante es acordarme aquí con pena de tres números propios, como son Mariano González Echegaray, como son Gonzalo Sánchez Moreno, que se ponía aquí muchísimas veces. Y a pesar de que se ponía ahí, yo lo he conocido mucho antes, de la época de Mariano de Santillena, yo acababa de entrar a Chiller y él casi entró a recorrer seguido del profesor. Yo creo que, aunque no venga a cuento, pero se me ocurre que voy a esperar un poco más hasta que yo me fuera porque igual era un machinerario muy mal estudiado. Y la última persona que ha desaparecido, lamentablemente, ha sido Manolo Bartolomé. Y entonces a ellos tres les quiero dedicar esta conferencia. Y bueno, pues se ha repartido un material que yo creo que va, no sé si todo el mundo lo tiene, va, creo que a promover un poco la comprensión de algunas cosas que digo en seco técnicas, que hoy me dijo un poco la monografía histórica. Y entonces, una de las bases en las que me voy a apoyar para decir que lleva la nueva era Cantabria en aquella época, pues es precisamente las características de la humanidad. Bueno, ahora vamos a comenzar. Bueno, lo que tenéis aquí lo podéis ir siguiendo con el corso que tenemos. Y una de las cosas que se suele hacer para ver cómo es cada, antes de empezar, cómo es cada comarca, es ver las estructuras familiares. Entonces, es un acuerdo internacional que ya tiene unos 30 o 40 años, que funciona, lo pusieron en marcha en Cambridge hace 40 años, de tal manera que se pueda comparar la familia de un esquimal con la familia de un pasiego, con la familia de un chino, de un norte, de un japonés, o lo que sea. Entonces aquí yo he hecho comparaciones entre pasiegos, Antonio de San Roque, con la vega, y Diebana. Entonces aquí, la característica principal de Diebana es que hay familias complejas, que son estas, ampliación hacia arriba, ampliación hacia abajo, lateral y comisión entera. Es decir, la ampliación hacia arriba sería un padre y una madre, que pueden tener hijos, o primos o lo que sea, pero siempre tienen arriba una tía, o un abuelo o una abuela. Y al revés, la ampliación hacia abajo, es el abuelo y abuela, que son los jeces de la casa, y tienen varias familias y hijos, o lo que sea, conviviendo con ellos. Y la ampliación lateral es que hay un padre y una madre, pero luego tienen algún hermano o algún primo, en fin, este es uno. Y luego las combinaciones, la última son las combinaciones de todas las otras tres. Luego, los viejos y vidas sin hijos, no nos falta decir nada, los solteros y solteras tampoco, los hermanos con residentes tampoco, son varios hermanos que no están casados, con residentes en relación familiar, puede ser gente que convive, van hijos de haber criados, cosa que entre los hermanos no es muy corriente. Y luego los matrimonios sin hijos, ya no hay nada que decir, vidas con hijos, vidas con hijos y matrimonios. Acuérdemos aquí, lo que tenemos que ver es la suma de los porcentajes de estos cuatro tipos de familias. Cuatro de ampliación hacia arriba, de ampliación hacia abajo, de ampliación lateral, y tiene casi un 20%, 17 y mucho, 18%. Y en cambio, si veis aquí los pasiegos, no tienen casi ni el 5%, tampoco es muy normal. Y Torre navega, y lo he puesto aquí, porque yo sé de allí, sino simplemente porque está un poco atacada, por la verdad, esto sería otra charla, un poco atacada como Caguernia, que también lo voy a haber puesto, pero no lo voy a haber demasiado, un poco atacada por la inmigración. Es una cosa que sí que quiero destacar, porque una de las características de la sociedad de Baníaca, en aquella época, es que la incidencia de la inmigración permanente era muy pequeña. Otra cosa es que vayan y vengan en verano a vender cosas, de madera, lo que sea, a Aguilar, a Astorga, a León, pero la inmigración permanente es mínima, luego lo veremos. Bueno, eso es lo que vamos a seguir pasando. Otra característica es que el índice por vecino, en estos estudios demográficos siempre aparece vecinos, había tantos vecinos, en la respuesta general es que hay que contar a la gente, y aquí veis que en el extremo, índice por vecino, Torre navega, tiene muy poco, solamente hay tres miembros por familia, eso no está para que haya 12, pero hay muchas familias que tienen, a lo mejor, ahorita que hay viudas solas, pero hay muchas mujeres casadas solas, por el asunto de la inmigración, y eso va restando efectivos. Y casi con cuatro tenemos en el extremo, liebre, o sea, que es otra característica. Luego tenemos la permanencia de hijos en el hogar, estamos hablando de que está toda la encenada, y aquí veis que hay, como mucho hay 2 con 2, 2 con 5, pero vamos avanzando hasta 50 y más, y ahorita que todavía hay muchos hijos de media con los padres. Aquí se ve gráficamente, donde se comprueba que aquí estarían los padres, y todavía hay un número de hijos bastante considerable, si ponemos aquí Torre navega, resulta que nos encontraríamos con muchísimos padres y madres, o que no son viudas o viudas, pero que tienen de media 0,15 hijos. Es un ejemplo, no es que los vayan partiendo en trocitos, sino que aquí, en Líbana, realmente permanece con sus padres mucho tiempo, y eso es en realidad producto de un muy desigual reparto de la propiedad. De eso tocaremos un poquitín. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a entrar en la inmigración, este correspondería a esta tabla tan grande, aquí están todos los datos, todos los consejos repetidos en los municipios actuales. Es decir, que se pueda en el futuro hacer contrastes y comparaciones con posteriores épocas, el 9 y el 20. Por explicar un poco, aquí tenemos el número de vecinos, perdón, el número de migrantes, el 1, aquí falta el 1, el número de vecinos, y a mí me interesa mucho más, el dato individual me interesa no tanto como el dato de inmigrantes por familia. Y aquí tenemos una cosa que es abrumadora. Comillas, tiene casi un inmigrante por cada dos familias, si lo veis. Ruente, uno por cada tres, casi por cada cuatro. Y así vamos descendiendo, hasta que tenemos en la columna de la derecha, abajo del todo, a otros lugares que nos podían dar la imagen hasta ahora, la idea de que eran comarcas con mucha inmigración, pero eso será en el 19, no en el 10 y 12. En Soba casi no hay inmigración. Y vamos viendo, Cabezón de Liébana está de los últimos, y Origo está de los últimos, Vega de Liébana también, y aquí falta potes porque no tenemos las respuestas particulares de otras. Desaparecieron en el 1937 y entonces no tenemos pistas, ni tampoco, por ejemplo, Vega de Pase, por decir algo. Aquí tenemos el padrón de milicias del 1773 de Cádiz, vemos un poco, quedamos un poquitín con esta imagen, es una especie de I, de alguna manera, que aquí se vuelve a repetir. En estas zonas sí que hay inmigrantes, inmigrantes en este caso, son montañeses que están en Cádiz capital, no están ni en Santa María, ni en San Lucas de Barrameda, entonces el modelo es el mismo. Aquí Santander se desfasa porque hay muchos inmigrantes que cuando se hacen el interrogatorio, que era un padrón de milicias, pues dicen Santander, pero no estaba fuera de Santander. Entonces es que yo creo que es un saludo que Santander no tuvo, si me da un poco la, no tuvo esta, aquí no hubo casi, las otras posteras es difícil, se va a hacer esta. Bueno, aquí tenemos, lo que sí que me interesa es que tengáis un boquitín la vista fija en Ibanan, porque es irrelevante. La aportación de miliantes, tanto América como Andalucía y otros lugares de Maniego, pues el de Maniego son 10, 12, 20, vamos, un poco más. Bien, es verdad que a veces hay alguien que pega el gran redumbrón, que trae una gran crisis de capital, que se infunda las escuras de Espinama, la obra de Espinama, pero en realidad no había la aportación de eso. Y aquí tenemos un estudio sobre mil cuatrocientos, hay mil seiscientos y pico, casi mil setecientos estamentos en el Brasil municipal de Cali, por el Brasil de Cali y a San Fernando, y sobre eso hay perfectamente identificados que no hay identificados, tenemos mil cuatrocientos. Bueno, estamos hablando a lo largo de todo el siglo XVIII, y entonces sí que hay, es una lástima que no se vea, porque puse aquí un rosa, y sí que hay en casi todos los municipios, sí que hay algún emigrante, pero no tiene un cuatro, pero aquí, por ejemplo, en Caguérniga, tenemos Caguérniga, me refiero al municipio de Caguérniga, que en la mayoría de las ocasiones es el tiempo donde bien nacido. Entonces ahí hay, o lo fundamental es Caguérniga, y luego alrededor, se ve una serie de comarcas satélites donde está el núcleo, realmente junto con también Alfon de Llorelo, Rehocín, etc. En Rehocín hay gente muy importante, por cierto, y con alguna empresa, como la de los Rosales de Peredo, que ha desaparecido el año pasado, 300 y pico años de funcionamiento ininterrumpido, que era de Cerrado. Bueno, esto es lo mismo que tenéis, que es el email, y ahora, yo voy a pasar un poco rápido sobre esto, tengo las, el POPES desapareció la documentación, probablemente se destruyó, en la entrada de las fuerzas franquistas, en la entidad de los jubicanos, pero sí que se conservaron, los restos de los cullos, pero sí que están las respuestas generales, y sí que se puede decir un poco, que POPES era, aunque era muy pequeña, no llegaba a 300 habitantes, que recordad, era la auténtica capital comarca, tenía todas las infraestructuras administrativas, el mercado, tenía los oficiales, el número de infantado, la cárcel, en fin, y todo eso, o sea, era una capital de condiciones, una capital, una capital con todos sus, con todos sus, atributos, y aquí tenemos un poco, cuáles serán las, no sé si se está viendo bien, la gama de color regular, digo, comercio, profesionales liberales, salud, educación, servidores de la iglesia, artesanos, dones, que eran los, los hidalgos, composibles, jornaleros, criados, pobres, y otros más, criados había, no, no había tantos, no, no, criados tiene, vamos a ver, si, si, el monasterio de Santo Torio, yo no sé si, no lo tengo, eso, listo, pero, si no hay, un gran monasterio, un cabildo, lo que sea, los criados, descienden muchísimo, San Pander, por ejemplo, y a Santillera, es todo lo contrario, entonces Potes no tenía esas, esas cualidades, por así decirlo, bueno, aquí tenemos el sector primario, que es auspicantemente grande, y otros, en realidad, ya hemos visto ahí, educación, salud, artesanos, pocos, etc. Las otras dedicaciones que hemos visto antes, aquí con madera, cuero, salud, hierro, servicios, textil, pastores, y laboradores mixtos, equipos tienen, hay carmateros, en fin, distintos tipos de, voy a pasar, bueno, estas son, las alcianías de conservan, varias, José Luis Casado, otro hizo una espléndida exposición, hace bastantes años, en San Pineda del Mar, que sintió la imagen de Cantabria, la gran chancía de Bragadurí, que puso, digamos, en BOA, este tipo de documentación, y aquí tenemos, una serie de láminas, están todas, aquí están todas, debe haber de Cantabria, debe haber unas, noventa y tantas, tampoco era un sitio, con muchísima riqueza, pero aquí lo que ocurría, es que se pegaban, los concejos fronteros, en aquellos tiempos no había, ni esturianos, ni montañeses, ni lebaniegos, ni cántabros, eran, luchaban por la propiedad de los pastos, o por las, por los derechos de pasto, entonces aquí tenemos, entre, recordad que es la Masón y Líbara, aquí tenemos, ya entre Asturias, esta es, es mucho mejor esta, lo que existe, lo que existe es que son unas joyas, por cierto, esta es la que está, según se entra a la chancillería, entras y pasas, al pasivo, a la sala de investigadores, miras para atrás, y está, pues para esta, esta es de las mejores que tienen en Valladolid, aquí está Leveña, en fin, todos los colores aquellos, los ríos, esta es la misma, vamos a ver los pleitos, tenemos que la custodia es venta, y aquellos tiempos de los pleitos que duran 200 años, y a veces ganaban, los que más dinero tenían para seguir el juicio, y perdían los que no tenían dinero, y se retiraban del pleito, y era muy difícil encontrar, hacer esto, porque costaba muchísimo dinero, este tipo de, pista de ojos, que se llamaba, bueno, esto es una cuestión, de enfoques, que era la que traigo, que no tiene demasiada, de demasiada bebé, bueno, hemos visto que, muy rápidamente, que Levan, y si no, pues por poner cara de crédulos, aunque estéis pensando, este pobre hombre se está desesperando, y está metiendo la pata, porque no, ni entendemos, ni contentemos, ni asentimos, porque, bueno, ahora vamos a ver un poco la agricultura, la agricultura, Levan tiene una de las mayores superficies cultivadas de Cantabria, o sea, como, no solamente por las viñas, que no era precisamente el sitio donde más se cultivó, a lo menos que las viñas se cultivó, a escarón del mar, y por ejemplo, el agricultor de la Orquera tenía mucho más, a la zona de esa porcelánea tenía mucho más viñas, mucho más superficie, pero en porcentaje, Levan tenía la mayor superficie cultivada, entre los prados, que eran, por fin, lo que realmente predominaba, con diferencia, entre todos los sitios de Cantabria, en los sitios más, entre los menos, porque Levan era abrumador, el torneo también, etcétera, bueno, pues Levan tenía gran superficie, sobre los pastos, mucha superficie cultivada. Bueno, eso para empezar, la segunda, es que en Cantabria, en el resto de la montaña, la mayor parte de los arrendamientos eran a corto plazo, tres, cuatro años, siete años como mucho, en algunos casos hemos encontrado, siete años, pero aquí eran foros, igual que en Galicia, igual que en Asturias, los foros eran sistemas de arrendamiento, a largo plazo, un rey, dos reyes, carreres, 70, 80, 90 años, pero es la hecha que yo creo, que la mayor parte de las incas aforadas, al final, se hacían casi propietarios, los correnteros, y bueno, era un origen, vamos, tenía rastros claramente feudales, o sea, de gran medio, entonces, el maíz de reducto, que tenemos en Líbana, pues, es otra de las características, del modo de vida nemoniego, y en este caso, de la economía, y de las relaciones contractuales, en lo que se refiere a la agricultura, y los foros, eran los que realmente, el sistema, el único sistema, bueno, tampoco puedo decir exactamente eso, pero mayoritariamente, aplastantemente, era mayoritario, sobre esto de las, de las fórmulas de explotación, de aquellas personas, que no tenían muchos bienes, y una cosa, sí que me ha extrañado muchísimo, y es la primera vez que lo encuentro, es que había concejos, que tenían tierras, las arrendaban, y también el sistema era, el sistema de los censos, efectos, o foros, y eso sí que, es absolutamente novedoso, se cobraban en, en especie, a veces era un halcón, hay periodos, yo al rindero, cazando con, con liga, un halcón, o gallinas, o ganado, o vino, bueno, entonces, alguien te pone, si es un, es un rastro de, de verdad, media del feudalismo, sí, pero es que, no era tan malo, porque al fin y al cabo, siempre estaba revalorizándose, en cambio, si fuera una renta fija en dinero, pues con la inflación, imaginaros que hubiese, por una tierra, de no sé cuántas, o una viña, o lo hubiesen arrendado, pues no lo sé, en época de, de Alfonso VI, pues se lo hubieran arrendado, en 33 maravillices, pues eso era una minucia, en 1752, así que era mejor, que pagaran, lo que costaba la gallina, en el momento, o la panera del trigo, o el azumbre de vino, o lo que sea, yo creo que era bastante mejor. Bueno, aquí tenéis justamente, lo que yo os decía, estas son, todas las nuevas, salvo Potes, de pequeñas, naturalmente, desde el punto de vista, demográfico, Potes no era una gran población, luego la falta de, de la, en cantidad de, de habitantes, y en tierras, no era muy grande, luego la, falta de Potes, no la he hecho yo, no ha sido tan grave, porque muchos, ya lo veremos, de los habitantes, más notables de Potes, algunos de los habitantes, más notables de Potes, tenían tierras en toda Llévanas, con lo cual, el error puede ser, de un 2%, un 5%, bueno, pues aquí veis, que hay, un 70% de tierras, sublívanas, esto es completamente, inédito e inactable. Bueno, aquí vamos a ver, justamente, hay algunas familias, que subsisten, cuando oigáis algunos apellidos, y dirán, pues ese apellido igual que, no, no, es que es descendiente. Bueno, Vélez de las Cuevas, tenía en 17 hectáreas, vamos a ver, 17 hectáreas es muy poco, pero en aquellos tiempos, era una burrada, sobre todo para la gente, que no tenía nada, y estaba distribuida, la propiedad en 7 cóferos, por eso os decía yo, vivía en Potes. De la Lamba, yo creo que ahí sí que, tiene que sonar, bueno, en aquellos tiempos también, este tenía un poco más hectáreas, y la distribución de sus propiedades, era mucho más amplia. No, no, no es. La Casares, existe, tenemos un, un poco dejado aquí, el PSOE, el Ayuntamiento, un estendiente directo, por cierto, eran unos broncas, lo digo así de nosotros, ahora que no se ven, el congresista, el congresista, les tenía que llamar constantemente la atención, interrumpían los consejos, o, lo digo, las veces resonantes, amenazas, dicho, menos mal, que te has utilizado un poco más, si no, tenía 44 hectáreas, y ya eso es un pequeño reticundio, en Cantavia, en 12 consejos, linares, sí, efectivamente es descendiente 40,75 hectáreas y 17 conceptos aquí veis un poco la distribución seguiendo un poco el uso de los ríos las zonas más abrigadas, los valles más bajos corces, esto sí que no lo conocían los neónicos, provienen de de Estudias y son de Raios entonces no quedan rastros de los corces pero en sus tiempos no hay que ser manos derechas de la Casa Ducal del Infantado porque él, me parece que fue Pedro no sé cuántos corces y sus descendientes fueron notarios, simplemente los esquivanos los concedía a la Casa Ducal la información venía de allí el Conde de Mansilla, que es que yo empecé la informatización de la Trasota de la Senada en un proyecto que me financió la Junta de Tricotín y yo andaba buscando a esta gente yo sabía que el libro de Mayor Hacendado que está en Simancas siempre busca al señor que más tierras tiene en ese concejo pero es que a lo mejor resulta que un Mindundi en Correpoco tiene un montón de tierras en 66 sitios distintos y la única manera de cazar estos peces y convertirlos en un gran tiburón es ir por manzuzano bueno, pues el Conde de Mansilla los conzuzanos tenían seguramente por matrimonio casi 18 son 6 concejos el Monasterio de Santo Toribio aquí hay una cosa que me chirría porque solamente tenía según el catastro 26 hectáreas en 9 concejos pero en la desamortización de Amundi Zabal desamortizaron el Monte del Aranjo que tenía 40 hectáreas y aquí no aparece yo creo que aquí hay errores puede ver las interpretaciones bueno, y aquí tenemos a doña María Francisca de Silva Ortado de Mendoza la 11ª duquesa de Infantago esta tenía 180 hectáreas y tenían todos los sitios de entrada ella se había hecho seguramente por aboriciones medievales todo esto por lo que llaman solares que son las primeras localizaciones por así decirlo de civilización de comillas de determinados lugares llegaba el doble correspondiente sentaba allí lo que sea volía una cerca y tenía 120 hectáreas doña María Francisca de Silva Ortado de Mendoza era una conocida autocratista castigada por Felipe V a resolverlo de Guadalajara y entonces no visitó nunca mi Líbano en ningún lugar hubo duques que sí que estuvieron estuvieron en en Cantabria no sé si no iban a estar en alguno pero en este caso esta señora estaba desterrada como desterraba en el rey a aquella gente que les mandaba a sus palacios que no fueran en la corte entonces esta señora estuvo en hay una cosa que sí que me quería parece que no voy mal sí que quería hablar de una cuestión y es que cuando le digamos un poco más que lo digo lo que lo dice ahora hay una familia muy importante que no tiene ninguna propiedad en Líbana que eran los Calderón de la Vaca Ibeda San Miguel de la Vaquera y Guadalajara de hecho hay una María Teresa no sé cuántos Calderón de la Vaca es una de las es camarera mayor de la reina Mariana de Neoburgo cuando va desterrada Mariana por los tracista a Bayona ella es dentro de su pequeña corte entre comillas 200 personas era la camarera mayor era la que estaba más cerca y se casó por el caballerizo mayor entonces es muy muy importante que de los nueve tener en cuenta que de los nueve corregidores que yo he he controlado durante 60 años de 1717 hasta 1770 y tantos tres son de la zona de San Vicente de la Vaca entonces hay gente que no tiene Lías Narganes el otro no me acuerdo y está claro que es el Calderón de la Vaca el que mueve los hilos porque aparecerá de vez en cuando se calcula en algún recurso bueno son cosas de estas que si no tenemos encuestas estas cuestiones bueno voy a pasarlo poco Marzalés el Real porque la ruta de los castillos de Madrid casi todos son castillos de Perón y Matador y en este caso con Marzalés el Real que a mí no me parece que tenía como tanta aporta una parte importantísima de las alzabalas que cobraba la Casa de Ducán 110.000 reales sobre aproximadamente unos 300.000 pero a mí me parece así cosas por ahí yo sé que habrá los que tengan allí no sé yo qué sé bueno y hay otra cosa entre los 20 entre las 20 poblaciones rurales más bonitas de España hay dos que pertenecían al infantado que uno es muy trago y otro es potes que son poco las dos cosas para que se vea que en fin que hay cosas muy bonitas y luego hay cosas un poco menos bonitas bueno esta era la torre de infantado y ahí era un poquitín el como es lógico cualquiera que lo vea que tenga una mínima información pues sabe que ese es el diciembre de poderse limpiar la torre y la cárcel la cárcel y la cárcel y el pósito las tres cosas bueno aquí tengo yo tenía que haber hecho algún árbol genealógico pero bueno es una mujer del norte de la vega yo todavía no me atrevido a decir en la vega que de honor no tenía orígenes montañas sino que tenía orígenes asturianos pero me preguntáis por favor que no me esté a decir fuera porque no es el que me cierre las puertas sino me lazo de la vega se han cargado de lazo no sé por qué y siempre estuvo entre casada con personajes muy importantes que estaban alrededor de la corte y cuando muere ella pues la baronía pasará a los metoz ¿de acuerdo? es otro otro pequeño otro pequeño linaje de la zona norte de Álava que se van encumbrando en parte también por las guerras civiles y por la conquista y ahí tenemos a los Mendoza instalados en Líbana también en Santillana en Torra la Vega en Alhueso yo esto no sé si se está viendo bien yo creo que lo veo muy oscuro bueno pues es muy distinto bueno os puedo hacer gilipolleces con perdón por la por la historia bueno vamos a ver en el caso de el impuesto más importante lo que más le significaba económicamente tanto al monarca como a los nobles era el alcavar una especie de IVA más o menos por ciento y entonces en el caso de Líbana a mí me han salido 10.000 reales pero un colega mío que se llama Golfo Adolfo Carrasco Martín que es especialista que ha trabajado por la comunicación señorial que está en el archivo de la boca de Toledo le ha sacado la vida de 20.000 reales puede ser que algún año pero bueno 10.000 me parecen pocos 20.000 me parecen muchos y ya hemos visto que los orientamientos de las fincas eran mediante el sistema foral aves carne también vino de hilo etc. y luego tenían cobraban una serie de impuestos que eran de origen medieval plenamente y muchos de ellos de origen en la época de la Reconquista por ejemplo el llantar no tenía que pagárselo nunca porque la señora duquesa no pasó nunca por Líbana pero en todo caso tenía que haber abonado unos impuestos una cantidad que yo no sé exactamente simplemente por pasar por sus territorios y tenían que pagar un poco a los que tenía corte que solía ir y a la Guardia etc. bueno eso por lo menos se lo ahorraron la martiniega era el tributo que tenía que pagar el campesino por ocupar tierras que no estaban ocupadas previamente porque se suponía que todas esas tierras que no estaban ocupadas eran propiedad del rey o propiedad de la educa en este caso luego el pedido impuesto sobre seis alimentos hay alimentos que no sé yo si podrían por ejemplo las velas de sebo y el jabón como que salgo de las brunas la carne vino al aceite de piraga no pero es que lo pone así yo que crees que era el humado el tributo que cada hogar paga en este caso a la muquesa como donde la forera ellos ponen los pecheros y los bienes los trencos pues por ejemplo en unos pastos de monte aparecían cuatro o cinco vacas o caballos que no eran de nadie que seguramente eran de los vecinos se habían pasado por ahí en un punto de descuido y se quedaban con ellos y luego si los querían los tenían que rescatar las parejas bueno todo esto he calculado yo que esto sí que tiene realmente todavía se pagaba en maravedices con los precios fijos del siglo XIV traducido a reales en 1773 eran 100 reales no era nada eran las acabadas bueno y ahora en ese y entonces podían pasar cosas mayores y otra cosa también que no llevaban nada en cuenta era el chino esto pues casi les interesaba que no hubiese papeles digamos a los grupos el ejercicio de la justicia no solía dar ningún problema pero a veces lo que ocurría es que los jueces no publicaban las tasas es decir no sabían los vecinos cuánto tenían que pagar por los juicios o por otro o por otra por el combustión burocrática entonces ahí podían poner ellos lo que querían eso solía pasar a veces otra de las áreas de muchísima preocupación es el mantenimiento del sistema por ejemplo las comunicaciones las carreteras las carreteras y las puentes tenía que llegar fácilmente los alimentos tenía que llegar la gente que traía cosas para vender al mercado tenían que ir y venir sin ningún tipo de problema porque lógicamente en el caso de los mercados se pagaban unos tributos que iban afilados al consilio de la riqueza entonces era muy interesante realmente muy pocas veces por no decir una o dos muy pocas veces los puentes estaban bien puestos eran peligrosos algún niño cayó y murió algún buey algún carro cayó y con el destrozo del cargamento y la muerte de alguno de los suciados aparentemente no hacían ni caso pero hay una documentación que es la que está en el asistente provincial de la provincia de Líbana donde en las actas sí que hay dinero pero no hay suficiente dinero es que bueno reparar un puente todos los años será una cosa muy cara entonces no se lo pueden permitir la verdad se ha dicho que esto era una cuestión que no se resolvía en nunca siempre en todos los puentes hay una entrada y otra que está en el casco urbano que ahora mismo no lo puedo conseguir que el codo un picante morido sí está cerca de la provincia de la provincia de la provincia sí sí se había ocurrido pedirte a mí de esto que nos hagas una sesión especial de Líbana me interesa sobre la manera no te lo digo en serio no te lo digo en serio no te lo digo en serio el pósito estaba casi siempre vacío solamente en los 60-70 años una vez dos o tres años tuvo trigo suficiente para sobrevenir a prunas o malas cosechas o lo que sea el resto entonces ¿qué pasaba con eso? pues que los que tenían realmente trigo y maíz o maíz no tanto pero podían comprarlo con rapidez pues para ellos era una ventaja no tener una competencia exigual como era el pósito podían venderlo eso fue en momentos de necesidad eso no era era reciente común tampoco se respetaban el uso de los bienes comunales aquí los que tenían más ganado pues siempre usaban un poquitín también es verdad que los que tenían más ganado pues muchas veces de manera verdaderamente sorprendente digamos que extendían sus parcelas sobre todo de niña gracias a los ocupando terrenos comunales o también ocupando caminos y por lo que pasaba la gente y otra cosa que no hubo nunca 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 y aquí es para que también ese interés de los 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 de Potes y en general de los de los no hubo nunca una posada para viajeros y eso que el duque la buquesa pues en su momento recomendaba muy eficaz que hubiese posada y entonces claro también interesaba porque el que iba a cobrar los derechos y lo que sea iba a ser el duque pero realmente lo que había los de los tenemos es inventar el sistema tan actual de los pisos turísticos porque los abrazaban de sus dos sitios entonces esa cuestión siempre era recurrente había viajeros y había peregrinos los repartían entre las casas de esta gente esto es un poco lo que que pasaba cuando este otro es un desarrollo pero este está un poco más sistemático para el estado de los puentes fósito vacío han sido un mal estado no anunciaban las tasas los conformes alejados algunos particulares los que más tierras tenían varían los caminos con sus sembrados sobre todo sirambiñas estado defiente de la cárcel regidores no llevaban la hora de mando no se identificaban y los castigos ¿qué pasaban? siempre se les imponen castigos económicos castigos con cierto dinero tres mil maravillices más o menos pero se repetían siempre todos los años con las mismas causas entonces como no hay libro de penas de cámara no se puede saber si realmente lo aplicaba o no yo creo que no creo que no no lo aplicaba por eso recurría rápidamente al duque y le preguntaba la casa duque y el rey le interesaba muchísimo demostrar que él era el que mandaba pero también le interesaba muchísimo que era el que mandaba y podía perdonar porque era el que mandaba entonces yo creo que vamos a poner un ejemplo porque es que era sistemático es que si le hubieran quitado a esta gente vamos a ver el conocedor salió venir de fuera y realmente los oficiales y demás pues eran levaniegos casi todos entonces si nos hubieran quitado todos los años tres mil maravillices o dos mil o lo que sea no hubieran repetido sistemáticamente la falta de atención y de obediencia bueno aquí vamos a ver dos casos hay varios pero hay uno que por el que lo sabía seguramente que el presidente tú también lo sabrías que las cruces que varios investigadores decían bueno y exportaban eran expertos en el efecto de la madera y exportaban en ruedas exportaban a peores de la gracia y cruces y todos nos quedamos por por las cruces yo llegué a pensar si no era algún tipo de radios de ruedas un poco especial solo de cuatro ejes este Fernando también se está viendo así que también lo sabía yo anuncio como lo estoy viendo mi ignorancia no eran cruces eran pequeñas crucecitas que se pasaban por el ínum crucis y luego se vendían en las ferias de Astorga de León de Aguilar de Cervera etcétera pero en algunas ocasiones salía contrabando y pillaron a dos a dos señores que llevaban seis mil setecientas setenta y ocho cruces o que carros o una caravana de cabellos con los reyes magos que no habían pasado por la no habían pasado por no voy a decir taquillas sino por redines y entonces lo que hacen es mandarlos hacia atrás los oficiales les mandan hacia atrás y con el prior con el de testigo pasan todas las cruces yo creo que el castigo estuvo en pasadas y entonces pagar el diezmo yo lo de pagar el diezmo digo vamos a ver es que ahora se me ocurre si tú pagas el diezmo es el diez por ciento de un precio que sabes que existe pero no importa que esos señores luego van a ir a muchos kilómetros y que hacen ¿tenían en el marzo de un tutorillo agentes que vigilar? no o sea yo creo que hay fraude sistemático en este caso como muchas cosas en esta época así que me he enterado que las cruces eran eso gracias a eso y que efectivamente estos no llevaban otra cosa llevaban el juegue los carros matos o lo que sea los carros con casi siete mil noces ahora tenemos un caso más sofisticado hay un corregidor que debe de ser hermano del padre del padre de Rávago que es Juan de Rávago y Oriaga es el año 1744 y tenía un sobrino que residía en Santillana me lo tengo que mirar a ver porque yo lo de Santillana lo tengo notificado y lo de la pública hasta ahora que vendía mulas era el el corregidor y el receptor de las mulas de la gente y este señor lo que hacía era vendía a espadas del consejo de la gente las mulas las mulas cinco maravillices más caras entonces eso lo denuncian y claro el consejo real le pone una tarjeta roja enorme le pone cada año si ha vendido tantas cruces le pone cinco maravillices y al final tenía que pagar anualmente eso no estuvo cuatro o cinco años dos mil trescientos y pico reales no está mal y entonces yo he calculado que eso significa ni más ni menos que 16.280 puras eso quiere decir que mucha gente de Líbana se compraba varias le ponen queso y además cuatro años de presidio pero él va recubriendo va recubriendo la chancillería y unos años más tarde todavía está sin entrar de la cárcel lo que sea y en 1751 siete años más tarde no nos olvidemos que era seguramente hijo o quizás sobrino del corregidor y también del profesor y entonces él está apelando a la chancillería todavía o sea que no ha entrado en presidio y aquí me encuentro unas 80 o 90 páginas más tarde voy leyendo voy leyendo y me encuentro con esta situación bueno pues que unos pocos meses más tarde de poner que todavía está operando la Junta de Provincia de Líbana unos pocos meses más tarde declara que hay que organizar todos los 4 de octubre que es el día de San Francisco de Asís parece un solemnio homenaje al Padre Rábaco por unos días de su vida en agradecimiento a los grandes beneficios que ha traído la naturaleza de Líbana yo todavía no conoce a alguien que el Padre Rábaco haya hecho o hiciera algo no se sabe yo creo que las dos cosas están conectadas yo creo que este el Padre Rábaco el profesor del Rey debió de tirar de sus influencias y paró completamente la cosa y no solamente lo paró sino que además los de maniegos y dijeron bueno esto la cosa lo que vamos a hacer es poner un día en honor de uno de los Rábaco de la Mar esta carta podía ver algunos ejemplos tengo cuando estuve en el archivo de jesuitas y en el Vaticano en los eventos sí que vi esto no lo veías como son visiones donde donde iban los jesuitas y algunos otros frayos y otros hombres a Líbana debían de tener bastante gresca por allí y eso ya hacer una especie de pacificación bueno pues aquí a este señor me da la sensación de que no a pesar de que era ni más y menos que un consejo real el que hizo el juicio y entonces declaró que efectivamente había defraudado y le puso un cástigo pero finalmente al final se quedó en nada y es un poco lo que pasa lo que ha estado pasando lo que ha estado tratando de mostrar todo el tiempo que el duque primero deja un poco sueltos a las élites locales toma una decisión si no pasa nada estupendo y si pasa algo lo interviene y perdona esto si que no es característico de Líbana lo que si es cierto es que hay una élite local que no tiene prácticamente contaminación de otros grupos el único que he visto que es de otros lugares hay muchísimos linajes entremezclados por matrimonios herencias cosas de estas en cambio aquí el único que ha entrado de fuera es el conde de Masila los demás las élites de Manila son todos de los niegos entonces estaría muy bien que continuar el trabajo porque estoy convencido de que muchos de los senadores y diputados y demás de la época de la Constitución de Liberad son casi todos descendientes de estos mismos y de interrumpir pues se terminaba con un tiempo récord o sea que ya lo siento muchísimo a la mayoría no tienen hay ayuntamientos que no tienen todo tampoco desaparecido en el año 24 no hay nada más que algo esto castudiales lindes corindes en todo esto estaban empujando para entrar en las puntas de Vizcaya tampoco se en la vega de paz es un misterio ¿qué ha pasado con las puertas federales? que las copias aparecieron hasta hoy te he oído decir que se quemaron y tal y cual quizá no sea que no estemos hablando de lo mismo aquí se quemó en el 41 pero han aparecido las copias yo creo que en Salamanca cuando Jesús Antas hizo la tesis que yo traduje y que presenté aquí aquí abajo en la Atenea así figuraba y esto en los años 60 y algo pero eso no debemos estar hablando de la misma cosa porque esto es el incendio de Santander sí pero no se pasaron afortunadamente mucho más tarde las puertas particulares llegaron aquí yo calculo que este maquillaje un funcionario de la conciencia del archivo es Manolo Barce un señor muy mayor ese fue el culpable entre comillas afortunadamente de que se trajeran de los pueblos las puertas particulares y las puertas generales están todas en Simancas y se lo pueden consultar por pales pero por ejemplo ese es un índice del misterio las puertas generales de Biela de Paz tampoco han sido un caso pero es que hay duplicados hay que buscarlos bueno si buscas cuatro cajas y un kilo de folcas de Santos ¿qué puedo ofrecer? yo estoy y luego el pote ahí sí que hay que estar funcionando entonces están casi todos menos unos azules y luego hay alguno que no tenía ninguno pero son poquísimos casi todos tenían uno o así pero no nos faltan unos unos veinte sí son 12 o 14 por lo menos y esto Capó hubiera sido muy interesante porque Capó sí que aporta muchísima gente a la migración en Cádiz ¿en Castro? ¿había gigantes? ah no sí 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 que había pero es que como no se hizo la impuesta porque Carlos III luego les metió hay unas revisiones unas comprobaciones que se han en el 67 ahí Carlos III dijo bueno ¿de qué van estos? me imagino la conversación ¿y de qué van estos? pues no ahora todo el mundo hacen las comprobaciones todo el mundo y lógicamente las policías las policías rascas no en el caso de Casturriades y de de Limpias y de Colindres estaban las juntas encartadas que no querían que las juntas de Italia tuvieran mucho poder entonces ellos intentaron atraer a su bando así por así decirlo a Casturriades y a Colindres y ahí fueron un poco manipulados en ese sentido y había un tío muy importante pero no me acuerdo cómo se agreda que son de estos cacicones de las encartaciones no me acuerdo ahora es un tío muy importante muy importante estos creo que aparecen en los consejos de administración de los bancos y otras cosas en el siglo XIX gente muy importante y entre los bancos ese fue el que manipuló un poco a Casturriades y a Colindres y a Calindres desde luego con impresidencial bueno bien es interesante pero Casturriades es fundamental entonces ahí no se muestra lo siguiente pero las comprobaciones están que es lo mismo que el catástrofe igual solamente que no tiene la parte ideográfica solo tiene el cabezo de familia eso se da allí el cabezo de familia pero no pone ni si está casado ni si tiene mujer hijo si está con una suegra si tiene criados eso se puede ver allí se puede ver allí antes cuando hablabas de la poca incidencia de emigrantes me estaba acordando yo de algunos que me quedaron bastante y concretamente y al hablar de la cuestión de los censos y demás yo recuerdo cuando me miré que me miré todas las iglesias que llevan a todos los libros de fábrica de primer al último y ermitas incluidas durante bastante tiempo es curioso el caso de Bullezo que en la segunda mitad del 18 un señor de allí que había llegado a ser tesorero del consulado de Cádiz del consulado del catecadiz me apunto ahora como se ha pedido él era de Bullezo y el hombre excline a su padre diciéndole que tiene mucha ilusión en pagar una iglesia nueva para Bullezo que la vieja está normal y que él quiere regalar una iglesia entonces el padre le contesta pues hijo muy bien pero casi que aquí hace más falta de momento un camino como ellos mandan porque aquí tal no sé qué bueno pues va el hijo y efectivamente pago el camino nuevo muy bien acaba una temporada vuelve a insistir a su padre con lo de la iglesia y entonces le dice el consulado pues bueno bien está bien pero claro aquí lo malo que están endeudados todos como el duque del infantado y entonces le deben tanto y cuanto entonces el otro ya redime lo que tenía que redimir tal y a la tercera es cuando por fin construye la iglesia o sea los de Bullezo le sacaron todo y el hombre picó con todo pues puede ser no me acuerdo del nombre pero me hizo gracia porque hay una memoria de cómo había sido la historia de esa bueno una memoria de 18 o sea hablando de todo eso luego realmente lo de las cruces por ejemplo yo me acuerdo de varios documentos que hay no en el archivo sino en la biblioteca municipal de Santander que por lo menos hay dos o tres yo creo y yo creo que uno es del 16 desde luego nosotros es del 17 sobre el problema de las cruces que ya estaba vigente y llegaron a pedir los monjes de los benedictinos de Santo Toribio al rey que hiciera el favor de dos cosas por una parte impedir que tanta cruz falsa se comercializara por ahí y por otra que se permitiera a las cruces del Iébana que además irían provistas de una autentificación vital que se permitiera libremente en todos los reinos de Castilla la venta que efectivamente el rey sí que lo ha concedido y tal o sea que aquello debía mover mucho mucho sí cuando acabaron con las cruces empezaron con la talla de Santo Toribio a llevarse trocitos con la navaja los viajeros los paisanos etcétera no sé Miguel Ángel si te he entendido bien que estabas tratando de localizar los corces o algún corces si los tienes tienes por lo menos una buena rama en Esteban de Cuñaba que es el pueblo al que se accede de Asturias al que se accede por el desfiladero si no lo sabías sí y además hay un palacio espléndido lo cual indica el poder de esta ciudad y y luego lo curioso y lo curioso que lo indica el viajero Hans Friedrich en 1894 todavía los lugareños de Potes siguen alquilando parte de su casa a viajeros esos pisos turísticos ya ves que no no digo que Santo Toribio es el primer patrono tal como dice ahí sigo el documento es el primer patrono de las Asturias de Santillana no lo olvidé reconocido por todos y venerado como tal lo dice ahí mismo Sánchez Silva lo apunta y luego decir que referentes a las cruces garantizadas como tales auténticas por el Vaticano hoy el volumen que tiene la de Líbana es un tercio del total donde coincide el ADN del Cupresus Sempervides palestinensis esa significa un tercio lo que hay en Líbana es un tercio vamos de las cruces certificadas las dos que hay en el Vaticano una que hay en la Santa Capilla de Francia en fin es un tercio las demás todas son pasadas por etcétera etcétera pero eso que dicen que se podía hacer un galeón o una frota de galeones o unas cruces o sea vale vale sí las que han pasado sin duda pero las que están garantizadas y luego después bueno el libro de Sánchez Cotera Guerra que es el pasajero de Indias que invitamos ayer eso se les tiene a mí me encanta es impresionante ahí están todos ahí están todos que si le falta una muela que si tiene un canicazo sí y además es que lo ha estudiado exhaustivamente porque es que están todos los de Sevilla en el archivo de India sí y luego otra cosa que llama la atención son las peleas duras que hay entre los dominicos y los argentinos o la cuestión de las primosnas de tal forma que muchas veces tienen que bajar de porciera o del Corpus Christi donde tenían también los argentinos tributo allí en los redondos arriba de las piedras luengas que pagaban también a Liébana pues tienen que bajar a poner paz entre ellos porque se sacuden pero además de tal forma que cuando van a pedir un limón a los emprendedores y se encuentran todos en los caminos son palabras mayores o sea realmente hay encuentros de conciliación entre ellos y ha citado a Toribio Vélez de las Cuevas que realmente pues es el primer prior que funda allí en Potes y es como homenaje como homenaje a este primer prior los dominicos la orden publica un sacramentario aquí está esta biblioteca nacional yo lo traje esto escaneado y es el sacramentario que se edita a costa de para darle renombre al convento recién fundado de 1618 creo que es de San Raimundo de Potes y es precioso porque está tres tintas o tres o cuatro tintas está editado está muy bonito los dominicos fueron haciendo mucho por ejemplo en casi todas las iglesias a lo largo de Líbana a lo largo del 1818 fueron fundando las confrarias del Rosario que se asuminaban y eran los que pasaban y eran los que ahora los exitos la verdad que en Líbana de tal yo creo que no hacía caso a nadie porque los pobres visitadores a los curas de Líbana se les esperaban con ellos o sea les visita y le dicen que háganme el favor de no salir a decir misa con las albarcas puestas y eran sabían y le decían el favor de poner un aguamaní y lavarse y peinarse antes de celebrar bueno pues tenían que repetirlo y repetirlo y venía otro visitador y la misma y una multa no sé qué no la pagaban por ejemplo las capillas mayores en gran medida eran patronato de los buques del Infantado entonces cuando estaban estropeadas decían a Alcura que hiciese el favor de oficiar al señor buque del Infantado para que tal la mayor parte de las veces no hacían caso y te encuentras a veces durante periodos larguísimos el mismo problema en la misma iglesia lo que dices pero aquí no hacían nada yo el más gordo que encontré fue uno con perro de José María uno que a mí me tenía extrañado ese era en Diñón y era en 1620 y tantos empezó el asunto que estaba la iglesia muy mal y que le mandaban al cura que la reparase a los 5 años o 4 o 2 venía otro visitador y vuelta lo mismo y le amenazaba con multa de tanto y que si quieres y al más tiempo ya le ponían no sé cuantísimas tensuras y como si no y al final después de esto igual pasaron 20 y tantos o 30 años con el mismo asunto y ahí se veía que nada en un margen el visitador que en ese caso era me acuerdo el arteriano de Saldaña puso este cura pone más interés en conseguir hacienda para sus hijos que en atender a las necesidades de la iglesia está escrito al margen en el propio libro de visitas o sea que se ve que el otro estaba lo que estaba y los de la iglesia no hacía mucho caso ¿no? Oye Miguel Ángel en la revelación que había haciendo la iglesia ¿Tiene alguna preferencia la Comunidad de Banega? ¿La Comunidad de Banega? Sí a lo que va a hacer de Lucía pero es que la Comunidad de Banega quiere decir que vosotros dos o tres en Cali nada más no bueno Sevilla no ha trabajado tanto como ven ¿eh? Sevilla no ha trabajado tanto como ven no Sevilla estoy esperando el centro de estos montañeros una pequeña subvención ponte a la bola voy a ir a Cali lo tengo bien pero en la orla de Cali de Santa María Jerez de la Montera tengo que ir vamos a ver en Lebaniegos ahora mismo ahora mismo hay una colonia de Lebaniegos en Utera unos 30 o 40 o más que vienen han tenido 10 o 12 o 15 eh tabernas tabancos o como se quiera llamar todavía hay unos cuantos pero antes no hubo montañeses en Utera porque ahí sí que estuve yo a ver que lo acuerdo pero pero no Utera era un poquitín que era como la puerta de entrada yo 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 presumía bueno tenía la esperanza de que allí se detuvieran muchos y y y y luego se quedaran ahí unas semanas a ver para dónde iban no no si es que iban teledirigidos los que iban a Cádiz y ellos iban teledirigidos salían a los 12 o 13 años llegaban y a dormir debajo de un mostrado o en el 3% de el techo lo que sea sistemáticamente eso que iban allí a Cádiz y esperaba que llegara un marinero guapo un capitán de un barco para embarcarse con él y marcharse a América es una es una es falso o sea iban directamente a lo que iban y además los que manejaban los coparros que eran los almacenes eran los hidalgos los altos todos los militerán los militercelis rabos también etcétera etcétera todos eran los dueños de la almacena lo mismo que tiene aquí es lo que acabo de de poner el papel entonces es que es el dominio que hace y una cosa que decían hasta ahora pues algunos incluso discípulos de los niños que los préstamos espotecarios eran para comprarse una vaca o ampliar algún terreno a la hija que se casaba había que dar un adote o el entierro o lo que sea y para los dineros que se iban y les daban dinero a los que se iban y muchos de ellos estaban empleados en las mismas casas de las mismas familias que tenían en un cerrazo que tenían en un correpoco pero en Cádiz o en el centro de Santa María o sea que no no iban allí a ver que a ver si había suerte y no sé qué no no yo podría haber postado algunos algunas estadísticas que tengo que son muy gráficas y se le contó la claridad o sea que ¿cuándo y ve? ¿a quién dan un momento a la mano? yo oye no es exactamente delierno los juicios de residencia que yo me los encuentro en España y en Filipina y en todo por ahí pero solo los gobernadores ¿a quién más se hacían? ¿y en qué más? ¿se hacían en toda España? sí ¿y a quién más que a los mandamases? ¿alguien? ¿alguno más abajo de los calmosos? o sea que si eran ciudades grandes alcaldes pero normalmente eran los corregidores o gobernadores del que no sé o sea al máximo a la persona que había colocado al rey que no tenía por qué ser pero la persona que ocupaba automáticamente al salir su sucesor que sucesor hacía el juicio que duraba años en Inglés también en América también en América también en América sí yo hablo de una de España que es lo que se ha dejado en Filipina pero imagino que en Perú exactamente igual yo hablo de una época que no era más España que esa poquitina no yo que empecé un artículo que no pude grabar porque no me supera sobre esto empecé a leer un poco y tiene realmente origenes romanos o sea que es que el empegador ponía al señor que le iba que iba a ocupar el cargo que tenía que hacer ese cargo del control del que había hecho su sucesor le iba lo que no quería nunca el gobernante es que hubiese motivos por ejemplo del descontento el que me conoce la justicia con desigualdad con masculinidad eso estaba el duque era el pósito es que a Carlos III que cuando estudiamos hace 40 años los rutines de esquilarse salen allá o sea un poco más y es la primera revolución europea antes que la francesa es que este Carlos III tuvo que marcharse a la juez como hizo en los 16 Alex Salles y se recuperó el control porque vino el ejército el conde de la ganda vino y con las tropas o sea que eso no lo he contado así que el duque el duque el juicio del infantado tenía que ahora es cierto que no había los medios que hay hoy y mi tipote no es Madrid pero tenían un miedo cerval al descontento de la población las injusticias que es un poco la gente era por lo que era muy sensible pues iban desde favorecer a unos amigos perdonarles impuestos hacer que estos amigos podían hacer muchas cosas luego no lo tienen un castigo el no tener alimentos suficientes cosas de esas en algún caso hubo que ay perdón acabo la mente que como un gran precisamente reconocimiento de algún virrey que había sido estupendo y todo estaba conforme le libraban del juicio de residencia que eso ya era algo pero en muy pocos casos si por ejemplo hace una temporada que publicé yo un artículo sobre el virrey a Redondo que estuvo y a ese estaban todos tan contentos con él que le a Redondo yo me acuerdo ahora donde estuvo yo creo que en Perú en Perú no me acuerdo exactamente pero bueno te lo puedo decir a ese le estuvo en Chile yo creo en Chile o en Plata no sé no me acuerdo el caso es que que le exoneraron del juicio de residencia porque todo el mundo estaba encantado por buenísimo que era exacto hay una ciudad que lleva su nombre ahí en Argentina alrededor precisamente como homenaje a él en la Argentina era el virreinato del Plata la provincia sí sí era una pregunta o curiosidad respecto a los sistemas de almacenamiento los pósitos ¿te has encontrado algo que haga referencia a que en lugar de los pósitos se guardaban en órreos y por saber el número de órreos punto siguiente que es información acerca de la actualidad del centro de órreos